Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, ¿vieron? Ay, lindo, ¿no? ¿Verdad? Sí, nunca pensé que se tiene una reina de belleza sin empezar un programa con mi ramo de flores en la mami saludar. Hola, público, ¿cómo están todos ustedes? ¿Cómo les va? Su majestad, Magali Primera. Ay, hoy no es mi cumpleaños, por si acaso. Muchas gracias a todos los que se anticiparon y me mandaron tulipanes, rosas y demás flores que me encantan. Mañana es mi cumpleaños, pero gracias, gracias por acordarse de mí. Gracias. Pero ahora empecemos este programa con Marisol Aguirre. Ah, hoy día tenemos otra historia para ustedes, otra historia. La faraona, la mujer que le canta a los malos hombres, la que los manda a recoger sus chivas en solo cinco segundos, amenazándolos que, en con que si no lo hacen, le saca la conciencia sucia. Bueno, su mánager, y todavía su marido, todavía su esposo, hace unos días apareció besándose con Malú de la Vega. Bueno, la bailarina está hoy con nosotros para contarnos la historia de lo que pasa entre ellos, desde cuándo se conocen, quién los presentó, cómo nació la historia, dónde se conocieron, qué ha pasado en todo esto, y qué opina la faraona Marisol. Pero la otra, Marisol, Marisol Aguirre, hemos estado riéndonos un poco con los chicos del programa, porque tiene una forma característica de hablar. Yo no sé si es como hablan los jóvenes de hoy, o sea, los jóvenes, digamos, más jóvenes que Marisol y que yo, o es una manera de hablar en Asia, de repente popularizada por mucha gente, y que acá nosotros, que ni siquiera solemos hacer mucha vida social, no conocemos. Adelante, Marisol. Les gusta que la ropa la escoja yo con ellas, o sea, todo quieren hacer con la mamá, y yo soy la más feliz que lo quieran. Sí, estoy sola, tranquila. A mis nietos le van a llevar la cola en la iglesia. Ay, sí, qué mala, no hay forma. Ay, sí, qué mala, no hay forma. Y a mí nadie me dice nada. Me enredan en situaciones en las que no estoy, y ella pasa piola hace meses. Me enredan en situaciones en las que no estoy, y ella pasa piola hace meses. ¿Te acuerdas una vez que me hicieron una portada en un diario cuando, que hubo un chico que ni siquiera conocía, o sea, ya, carajo, digo, ya, que hubo un chico que ni siquiera conocía, o sea, ya, carajo, digo, ya. No tienen que ignobiarme, entiendan, ¿no? Por favor. No quiero conseguir uno, pero si hay pretendientes, los espantan con todas las historias que hacen. No te vas a meter ni con alguien para mí, digamos, muy, muy mayor, ni muy, muy chivolo, pero en general no es algo que yo cuestione. En general no es algo que yo cuestione. ¿Han visto? ¡Qué mala! No hay forma, no hay forma, no hay forma, ¡qué mala! Ay, pero no, o sea, solo somos amigos, o sea, no me van a meter con alguien en todo lo que yo salga. Ay, no, no hay forma, no hay forma. Es una manera de hablar nueva, especial, ¿de guacho? Yo soy de guacho, yo sí soy de guacho, porque la imito mal. Bueno, entre guacho y ella hay una gran diferencia, ciertamente, y bueno, pues no puedo hacerlo de pronto, igual que ella, pero me encanta el tonito que le pone a todas sus palabras. Tiene un tonito así. Pero no hay forma. O sea, no es, es que hay que abrir la boca más para entonar. ¡Qué mala! ¡Ay, qué mala! A ver, por favor, repítelo, porque yo no me sale. Sencillamente, por más que me esfuerzo, no me sale. Algo tiene que fallar. Sí, estoy sola, tranquila. Y a mi nieto le van a llevar la cola en la iglesia. ¡Ay, sí, qué mala! No hay forma. ¡Ay, sí, qué mala! No hay forma. Ya a mí nadie me dice nada. Me enredan en situaciones en las que no estoy, y ella pasa piola hace meses. Me enredan en situaciones en las que no estoy, y ella pasa piola hace meses. ¿Te acuerdas una vez que me hicieron una portada en un diario donde, que hubo un chico que ni siquiera conocía, o sea, ya, ya. Digo, ya, que hubo un chico que ni siquiera conocía, o sea, ya, ya. Digo, ya, no tienen que ennoviarme, entiendan, ¿no? Por favor. No quiero conseguir uno, pero si hay pretendientes, los espantan con todas las historias que hacen. No te vas a meter ni con alguien para mí, digamos, muy, muy mayor, ni muy, muy chivolo, pero en general no es algo que yo cuestione. En general no es algo que yo cuestione. ¿Vieron? ¡Qué mala! Y ella pasa piola hace meses. ¡Ja, ja, ja, ja! Es que es una banderita especial de hablar que nos ha llamado la atención, ¿no? O sea, ¡ay, no me van a lobear con cuántos chicos me ven saliendo! No, es que tiene una... No, no puedo, no me sale esa entonación entre tontonete que existe, ¿no? Pero cambiando de tema y yéndonos a un tema más serio, Marisol Aguirre también le habló hace unos días en una entrevista a un diario sobre sus amigos. Y hablaba ya aclarado hasta quien no le importa, que no tiene nada que ver con el ex de Laborlini, con el chico Taís. Y dice, habla sobre que él le agarra la cintura. Pero lo más sorprendente es lo que responde sobre eso. ¿Qué pasa si te incomoda el hecho de que estén hablando de la persona que tiene su niña? ¿Sabes qué me incomoda? Que me pongan de novio con cada persona que yo conozco. O sea, eso sí me incomoda. Que yo como una mujer con él no me incomoda para nada. Al contrario, es un chico súper lindo y como él, tengo un montón de amigos. Con los que voy a salir mil veces, ¿me entiendes? A comer, a bailar, a donde sea. Y no por eso van a ser mis novios ni que yo tenga una relación con ellos. Si no me escuchan decir de mi propia boca, si tengo una relación con esta persona, no va a ser, pues no. Incluso Marisol y dedució de que eran parejas por lo que te había agarrado la cintura y dicen que se fueron a comprar vino. Mira, a mí, mis amigos más cercanos me agarran mucho más que la cintura. Nada más, es lo único que te puedo decir. Esa fue una declaración que leí, hizo Marisol al diario El Trome y que no solo al diario El Trome, porque parece que lo hizo a varios medios, este es el audio original, donde ella dice, bueno, la periodista también es bien ocurrente, porque todos dicen, Magali dijo que eran parejas porque te vio que te estaba agarrando la cintura. Magali no dijo eso, solo dije que le estaba agarrando la cintura. Todos me ponen en mi boca. Pero ella dice, ay, por favor, mis amigos me agarran mucho más que la cintura. Eso a mí me llamó la atención, porque un amigo que me agarra mucho más que la cintura, ya deja de ser mi amigo y pasa a ser otra cosa, otra categoría, ¿no? Así que, mi amigo, mis amigos me agarran mucho más que la cintura. Hablando de Marisol, yo quiero decirles algo, por favor, por si acaso el gran ampay que se le hizo con Guillermo, el ex esposo de la señora Laura Molini, es mentira. Ellos no tienen nada, no le hacen ni cosquillas y la misma Marisol me lo ha dicho por teléfono. Así que ya lo saben, por si acaso la señora está suelta en plaza y todavía el corazón le late por su anterior amor. O sea, que le late por el oso, el que le decían el oso. Puede ser, puede ser. De su boca ha salido y a mí me lo ha dicho por si acaso, Clara, en tu programa, que yo no ando con Guillermo. Guillermo, ese es mi pati, que me haya tocado la cintura, porque simple y llanamente me la tocó, ¿ya está de casualidad? No tengo, pero ni pido con él y no pienso tener con él, nada con él ni con nadie. Así me lo dejo textualmente por la radio Nextel. Ya está, aclaré, Marisola, la cintura.